Quemo weed, no to love Quemo weed, quemo weed, fue mi error No to love, quemo weed, tengo gris Fue mi error, money G Quemo weed, money bitch, que malo Creo baby me equivoqué, prefiero a money, no to love La nena quiere toque, pero enamorarme fue mi error Yeah, 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 que lo que esperas, hipocresía tienes de más La tuya es ajena, engaña a cualquiera No muero por ella Pero quiero money, simplemente en mi mente Que solo diré, te tenía presente Yo siempre te amé, me tiraste por siempre Que cazo, baby, solo estás en mi mente Yeah, yeah, fue mi error, yeah, yeah, solo yo, yeah Pero no he cambiado, baby Sigo siendo el mismo, yeah Pienso en cash, quemo weed, solo pienso en mi, yeah, yeah Amo a mi mamá, yeah, okay Si por mí, quemo weed, quemo weed, fue mi error No to love, quemo weed, tengo gris, fue mi error Money G, quemo weed, money bitch, que malo Creo, baby, me equivoqué, prefiero a money, no to love La nena quiere comer Pero enamorarme fue mi error Yo ni siquiera he cambiado, solo ando con mi shorty Yeah, yeah, tenemos escongelado, siempre quemando la money Yeah, yeah, le digo mamá te amo, todos ofecas me joden Yeah, solo me tiran errores, ya ni siquiera piden favores Yeah, yo mi futuro que veo, yo lo juro, yo siempre lo juro Yeah, yeah, te tengo, no dudo que cazo, panculo, ni te amo, lo juro Yeah, yeah, taliano veloche, la pizza y el coche, lo quiero de noche Yeah, nah, pero en mi roche, mi clica en el coche, andiamo veloche Solo tengo la esperanza, siempre mamá me banca Solo estudio en casa, pero tengo la blanca Solo tengo mi grupo, pero no tengo amigos, ¿qué pasó? Quemo weed, quemo weed, fue mi error No to love, quemo weed, tengo gris Fue mi error Fue mi error Money G Que movid Money bitch Que malo Creo, baby, me equivoqué Prefiero a money, no a tu love La nena quiere toque Pero enamorarme fue mi error No a tu love Lo que pasó La ki Lo que pasó